¡Hola chicas! Bienvenidas al sexto episodio del décimo de Navidad. En el día de hoy vamos a hacer un calendario del viento utilizando unas cajitas redondas y una bandeja de madera. Pues aquí tenéis una vista general del calendario al que veis que todavía le faltan dos días, el 22 y el 23, que voy a terminar ahora para que veáis lo sencillo que es hacerlo y cómo pegarlo a la base y también os voy a explicar cómo he alterado la bandeja de madera para hacer la base del calendario. Voy a empezar a alterar las cajitas, que me quedan dos cajitas, que estas cajitas son de aluminio y redondas y con una tapa transparente y son de toga, que a mí me gustan mucho. A mí me las descubrió Silvia y para hacer regalitos o para el calendario del viento son muy bonitas y son muy fáciles de alterar. Pues para alterarla al principio la caja lo que voy a utilizar es un trocito de masking tape. Se puede alterar de muchas maneras, pegando una cinta o pegando un trozo de papel, pero ahora que están tan de moda las masking tapes, la verdad es que es muy cómodo. Simplemente hay que poner la cinta y pegarla al lado. Y ya está. Entonces la parte que sobra por la parte de abajo simplemente la meto hacia adentro, porque luego esto va a ir pegado al calendario y no se va a ver. Una vez tengo ya el lado de la lata decorado, voy a decorar la parte de arriba y para eso voy a utilizar el papel de la colección de Ecopark, Dodge and Stripes, que quiere decir puntos y rayas, que es una colección de Navidad con unos motivos y unos colores muy navideños y simplemente con topos y rayas, que me ha parecido muy interesante, muy bonito. Además, esto nunca se pasa de moda porque las rayas y los topos siempre están de moda. Ahora, las latitas de toga vienen directamente con unos círculos adhesivos de color blanco para poner en la tapa. Y aunque en un principio no parece una idea muy atractiva, lo que hace es que cuando le pongas el adorno encima, por debajo no se vea el pegamento, simplemente se vea un círculo blanco. A mí eso me gusta porque al pegar cosas transparentes siempre se queda el adhesivo que se ve. Y como en este caso yo voy a poner dentro alguna cosa para comer, pues no me apetecía que tuviera papel y que así dentro simplemente estuviera la lata limpia. Una vez tengo ya pegado el círculo adhesivo, voy a pegarle dos círculos troquelados de la colección de papel. Que he decorado con este troquelador que es de medida una pulgada y media, que es la medida exacta del círculo troquelado. Entonces yo lo voy a pegar con un poco de Glossy Access. Entonces le pongo un cordoncito alrededor del círculo y lo pego. No le voy a poner ninguna tinta Distress porque el calendario va a ser para mi sobrina Jodith, que tiene un año y medio ahora. Entonces me parece que ponerle Distress, algo que va a ser para una niña tan pequeña, pues no me pega mucho. Me parece que es mejor algo más limpio y más fresco. Y una vez tengo pegado ya el círculo de papel decorado, me falta solo decorar. Y para decorar he utilizado dos cosas también de toga. Una es unos animalitos y adornos de fieltro adhesivo y la otra es unos pequeños recortes con estampados y letras que vienen en un paquete que hay un montón, también con motivos navideños. Entonces antes de pegarlo voy a poner los números. Para los números he utilizado simplemente los números de diferentes alfabetos que yo tenía por casa. Porque como se necesitan un montón de números, pues si los he puesto todos diferentes, depende de lo que necesitaba y tenía. Entonces algunos son adhesivos, algunos son con volumen, como estos. La verdad es que de los alfabetos casi nunca utilizo los números, siempre utilizo las letras, con lo cual pues me quedaban un montón por utilizar. Así que un calendario de ambiente es una buena manera de gastar esos números. Para enganchar las cajitas al calendario se puede hacer de varias maneras. Yo lo que he utilizado en este caso es una pistola de silicona caliente porque esto realmente pega muy muy fuerte y es muy difícil que se despegue. Entonces simplemente le he puesto por detrás de la cajita silicona caliente y lo he pegado. Pues con esto ahora sí que ya tengo el calendario terminado. Pues aquí tenéis una vista del calendario una vez terminado y os explico cómo lo he hecho. Es una cajita de madera, de madera natural que es así. Entonces lo que he hecho es primero pintarla y para pintarla he utilizado dos colores. He utilizado primero un color coral que se llama Modern Red de Claudette Helmut que es una pintura acrílica y una vez seco le he pasado una capita de jeso que es como un yeso blanco y una vez seco también he limado los bordes para que tenga un efecto así un poco más rústico. Luego por el borde le he pegado una cinta roja con cinta de tuve de cara y en la parte superior con la pistola de silicona caliente que ya habéis visto antes le he pegado un muñequito que es un adorno de navidad que encontré en la mallorquina. Igual que en el otro lado también he colgado otro adorno de navidad que también es un muñequito y lo he pegado a la parte superior también con silicona caliente para que no se mueva. Después os enseño ahora una vista de todas las cajitas que son todas todas diferentes y podéis ver que todas tienen un círculo de rayas o de topos alternando topos y rayas y alternando colores para que no estén unos cerca de otros todos tienen un número y un adorno así sencillo sin mucha complicación. Entonces en el fondo he pegado un papel decorado con cinta de doble cara y este papel es de la colección Sugar Rush de Basic Grey que en realidad es una colección de San Valentín para que veáis que hay veces que los papeles aunque estén pensados para alguna ocasión pueden una colección de San Valentín yo la he utilizado para un proyecto de Navidad. Pues esto ha sido como he hecho este calendario de Adviento si aún no tenéis el vuestro todavía estás a tiempo porque para hacer este he tardado más o menos una tarde. Pues espero que os haya gustado y lo pongáis en práctica nos vemos en el próximo episodio del décimo de Navidad divertidos mucho ¡Gracias!